El reglamento para aplicar el aborto terapéutico en el país está listo únicamente a la espera de la firma del presidente Carlos Alvarado. El mandatario asegura que se debe preparar un diálogo oportuno con respecto a ese tema. Pues no me corresponde a mí entrar en un diálogo de esa índole con la nueva defensora. Como lo he dicho, eso será algo que ocurrirá y como lo he adelantado, es algo que ocurrirá luego de una discusión, una discusión más no, un diálogo social que vamos a abrir en esa materia. Y bueno, creo que eso será algo que iniciaremos en el año 2019. Por otro lado, el mandatario Alvarado está analizando los perfiles de quienes podrían ser su próximo ministro o ministra de Relaciones Exteriores, en los que se especulan como posibles candidatos el ministro de la Presidencia Rolfo Pisa, la ministra del Comex de Alá Jiménez y el ministro de Comunicación Juan Carlos Mendoza. Yo estoy haciendo la valoración, no tengo particularmente una prisa para hacer un nombramiento precipitado, quiero sopesarlo bien porque estamos en un momento muy importante en materia de política exterior, estoy haciendo varias consideraciones. Quien ocupe el cargo a la Cancillería deberá hacerle frente a temas como la vigilancia para evitar que Nicaragua ingrese su ejército por suelo costarricense a la Laguna Los Portillos. Por un lado hay que decir que nos complace que hay una iniciativa por el tema medio ambiente, y eso lo vemos con ojos optimistas. Por otro lado, sí hemos hecho señalamientos desde la nota de la Cancillería, principalmente en la materia de los accesos, pero bueno, seguiremos dándole seguimiento a este tema, pero espero que no tenga mayores implicaciones. ¿A la Corte nuevamente? Es muy temprano para hacer algo de ese sentido, yo creo que lo estamos manejando a un nivel diplomático en este punto, como corresponde la nota respectiva. Días atrás el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió al Congreso de su país un proyecto de ley para declarar refugio de vida silvestre esta laguna, y encargó el resguardo del humedal al ejército nicaragüense.